Hola Polo, es hoy sombra, sombra, cual le tiro sombra, cual le tiro, dime, 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 a cual le tiro sombra, cual le tiro, dime, 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 a cual le tiro, yo le tiro a los cuerdos y 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 yo le Tueh sin voto Siento Tueh sin voto Siento Tueh sin voto Siento Zeh sin voto Siento Tueh sin voto Siento Tueh sin voto Siento Tueh sin voto Siento Tueh sin voto Siento Teo Hijo Soy que le tiro a los cuerdos Y dios Tiro a los cuerdos Me copian Ustedes no corren palomos Sacan protocopias Tus jevas se volvieron más locas Quere' ser misosas Quiere' que la pegué de la pare y se la des la boca ¿Cuál es tu para, para, para cuando tú me veas, cuando tú me veas, cuando tú me veas, cuando tú me veas? No le digas na, que son nuestras sombras, no son malos na, los que son hembras, te vamos a buscar, y no te encontras, te la vamos a poner por ti hablando mierda. Hoy que les tiro a los cuerdos, y de una vez me copian, hoy que les tiro a los cuerdos, y de una vez me copian. Yo le tiro a cualsiasks, todos los pelosos míos Hoy que le tiro a los cuerdos, di tu nacji, me copia Hoy que le tiro a los cuerdos, dos pelos, di tu n 일 me copia Hoy que le tiro a los cuerdos, y di tu n creatively copia Y yo le tiro a cualsiasks, todos los pelosos míos Todo pasa el pichirri, ponselo allá atrás Discmen que eso es malo, te vamos a cachar Mira tu chichi, se las vamos a echar Creyendo que va a dos palos, te vamos a achar Yo te amo esto, eH tos es sin foto esto plupart Esto es sin foto podob estado tuervid Esto es sin foto personne Esto es sin foto Filip Esto es sinvity Esto es sin foto 비� tu hiz Y de una vez me copia' Sin fotos, sin fotos, sin fotos, sin fotos, sin fotos, sin fotos, sin fotos.